Muy buenas tardes Miren vamos a Voy a hacer un video muy muy corto Este Pero vamos a ver como El carro tiembla Como está temblando Y aparentemente pues los cables Están bien ¿no? Pero vean aquí A ver si se ve Y vean como tiembla más Y vean aquí Lo único que hice para detectarla Pues es que me conecté a tierra Con el desarmador Y vean como tiembla más el carro Como comento Este tipo de bobinas son de chispa De chispa perdida que se llaman Las dos torres de arriba es para Lo que es el 1 Y el 4 Y lo que son los de abajo Son para el 2 y el 3 Entonces Vemos que un cable pues ya Ya está dando Ya está dando problema Además ya la La chispa todavía Pues ya se ve un poquito roja Y ya no tiene mucha potencia Ya que me dio un troquejote Y vean como Vean como está fallando Ahí les enseño este pequeñito video Espero les sirva Y recuerden Darle dedito arriba Compártanle sus videos Es muy básico esto Pero La verdad Les puede ayudar mucho Para detectar Algún problema con bobinas O con el cable más bien Ya vamos a notar Gracias por ver el video Gracias por ver el video